Nooooo Vení rápido, pasa Vení, vení Vení, salí, acompáñame Uhhh Se puso la 10 el poliladro Escuchame Te escucho Te escucho, te escucho Ya que estamos, pasame tu fono, padre Así hacemos Pasame, pasame tu fono Porque yo, el mío no puedo Pero así de paso me giraba la pistola y todo eso No, pará, pará, vamos a hacer una cosa Eh... Me parece que... No, 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 pero digo Si después necesitabas ayuda o algo No sé si se puede pasar Aprovechando de esta situación Porque es OC, viste Pero... Ya no sé la cosa, vamos a hacer la IC Escuchame Andate corriendo acá a media cuadra No, da la vuelta y nos encontramos en la puerta de comisaría Dale, vamos a hacer eso Dale No entendí lo que pasó, pero... Me gusta Nah, igual está bien Listo, ahora entramos en personaje Oh, sí, perra Asesinan a esos putos policías por la espada La recuperación Oh, qué casualidad Un civil Oh, un oficial de policía ¿Cómo está? Oficial Muy bien, me llamo Felipe ¿Y usted? Felipe, oh, un placer Felipe Mi nombre es... No me sé... Sí, dígame Un gusto, Eddy Ya nos conocemos ahora Me urge darle mi número, Eddy No, pero... Tranquilo, calculo que será para comprar algún tipo de vehículo Porque yo tengo un concesionario en Barrio Bajo, vio Sí, porque quiero comprar un concesionario en Barrio Bajo, vio Te explico Vos venís a la puerta de la comisaría acá de la ciudad Jodeme que te la regaron y a mí no Ay, no, 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 no fue eso, tuve suerte, compa Vimos todas las letras rojas en el momento justo Bueno, yo hice lo mismo y volví como un pelotudo y la lié, boludo No me la conté, güey Creo que me comí un grado 4, imaginate Güey, pero si vos no disparaste ¿Disparaste? Por robo armamento estatal me dijeron Bueno, no importa, bueno, después hablamos de eso Eh... Veníte a... ¿Te la puerta de adelante o...? Ah, como le decía, yo vendo... Vendo autos... Claro, quiero comprar un auto Calculo que quiere comprar un auto De auto de adelante y que se fume Deme su número Deme su número Sí ¿Qué pasó? Acá el señor quiere comprar un auto, me conoce ahí por lo de la conces, viste Y me pidió el número porque se ve que quiere comprar un rico rico auto, viño viño 639 369 369 Pará, pará que me equivoqué, eh Tranquilo, yo le doy dictando y avíseme Dictando 369 369 Es 369 Guión Dale 369 Mirá, 369 No, 369 No pasa nada, Iván Mirá, te lo dejo anotado en un papel, mirá Pará, no, 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 decímelo otra vez ¿Cómo, cómo? Pero estábilo todo junto Lo vas a ver acá anotado en un papel, mirá, mirá Ahí, mirá Ahí vas a ver, en un segundito 639 La concha de tu madre 3, 6, 3, 9 ¿Qué pasa es que es un trabalé, guapigo? Tuve una banda de 3 y una banda de 9 6, 3, 9 6, 3, 9 3, 6, 6, 9 6, 3, 9 3, 6, 6, 9 Y ahora no se me vuelve 6, 3, 9 3, 6, 6, 9 Felipe a su servicio No, encima no le puse no Ay, yo siempre lo tuve 3, 6, 9 3, 6, 6, 9 ¿Me copia alguien en radio? No, así lo era la concha de tu madre 6, 3, 9 3, 6, 6, 9 Felipe Polinski ¿Nos fuimos? 6, 3, 9 3, 6, 6, 9 Rey ¿O no? 6, 3, 9 4, 9, guión 3, 6, 6, 9 Perfecto, perfecto Ahora te voy a conseguir cualquier autito Vos sabes, Rey Olvidate Cuidate, loco ¿Qué pasa, pa? Cayó la nieve de repente Literalmente No me dio tiempo Ni a ponerme la camperuta Tienes maculo que cabeza La concha de tu madre Igual la hice re larga Amigo La hice demasiado larga Amigo Escuchame, amigo La re comí yo Estaba re caliente Te juro ¿Sabes cómo putease policía Pobrecito? ¿Sabes cuánto me mandó la federal? ¿Quién? Media hora me mandó ¿What? Le expliqué ¿Viste? No me importa Igual Creo Bueno Si no disparamos De verdad No tiene por qué hacer Tanto tiempo ¿No? Eso es mac Amigo No hice nada Hermano Encima Con lo que pasó Tuve La buena fe De volver ¿Sabes qué hacía yo? Me saco toda la ropa Y me voy caminando Como si no hubiese pasado nada Pero no Dije No voy a hacer tan forro Por las dudas Para evitar problemas Pero mismo Le chupo un huevo No te hicieron Y no le me llevaron Yo Literalmente Literalmente Me salvé de todo Imaginate todo lo que pasó Y cómo me las arreglé Para que no me vean la cara Nadie me vio la cara Sin máscara Nadie Ni los policías Ni el médico Nadie Bueno imaginate A mí A mí tampoco ¿Estás seguro? Estaba con máscara Después me volví Y estaba sin máscara Bueno pero los policías Te la vieron Y me compro por la ropa Estaba vestido igual Vamos Los polis te la vieron ¿O no? Eh... Me la vieron después Bueno a mí en ningún momento Ni en la cárcel Pero nunca me vieron sacarme la máscara Bueno pero te llevaron Y te procesaron Todo No no pero cuando Ellos me la vi cuando Nos escapamos Me estaban viendo sin máscara Ahora vamos al hospital Vamos al hospital Este... Acá Me trasladaron ¿Viste? Porque me pincharon En una rueda Por lo que me dijeron Eh... Me dispararon No sé por qué Supuestamente autorizaron No sé qué Me caí Y me desmayé ¿Viste? Y después me desperté Y tenía una muñeca rota Y el pie lastimado ¿Viste? Entonces me tuvieron que trasladar Me operaron Y en la operación Le hablé al doctor ¿Viste? Y mientras el poli estaba afuera Eh... Los polis olvidaron De quitarme el teléfono O sea me quitaron Todo menos el teléfono Y la radio Entonces le empecé a mandar Mensaje a los pibes Pero bueno Por leyes de la ciudad Nadie pudo venir a ayudarme Pero... ¿Cómo se dice? Lo que hice ahí Fue Yo había tirado Todo lo ilegal Y todo ¿Viste? Pero por las dudas Eh... Porque estaba medio rara La cosa ¿Viste? Sí Agarré y le dije Al... Al médico Que me atendió Con máscara Todo esto Que me llamaba Albert Einstein Y le dije Que me segundé No sé qué Y le di 10.100 algo En sucio Y 74 brown Y le dije Que después iba a mandar A una persona Que los busque Así que... ¿Cree que vaya yo? Exacto Eso te iba a decir Que vayas vos ¿Quién es el médico? Pero ¿Vos decís de ir así Sin máscara? Porque vos atendés En el conce Y no sé si pinta Que te vean a vos Al toque Te van a relacionar Con esa movida ¿Viste? Jordan se llama ¿Cree que cae con máscara? Claro Cae con máscara Pero no sé si te van a dejar Entrar con máscara ¿Viste? La llamo a Charlotte Y le pido el número de Jordan Eh... Uh... Exacto Oh pero pará Charlotte ¿Sabes? No sabe nada Es compa Le digo que es el número de Jordan Porque lo necesita Ok pero Charlotte no sabe Tu cara sin máscara Nada Me conoce Sí Yo no me conoce ¿Tu cara? ¿Todo? Sí Ah pero vos Te conocen como 57 personas Hijo de puta Paquito Te andas sacando la máscara De todos lados No Pero boludo Me conocen como persona No como Ah bueno No es que me vio sacarme la máscara No Paquito Tampoco nunca me vio Sí Paquito te vio comparado Otra vez me lo dijo Te sacaste la máscara Enfrente de él Ah fue ese día Que pasó todo en la grog Que explotó un auto Que me la saqué sin querer Bueno Sí sí Bueno ya fue ese toque Blanquear también con Paquito ¿No? Sí igual ya está Paquito ya Está todo bien No 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 hace falta Bueno pero es que lo voy a hablar con él Ah bueno Pero no No sé No te lo recomiendo igual Tipo mirá si te escapa Alguna gilada ahí Nah pará La concha de tu madre ¿Qué te vas a decir Perotudo? No boludo Pero hasta a mí me pasa Hasta a cualquiera No te das cuenta Bueno ¿Cómo buscamos este médico? Jordan se llama Lo único que sé No sé cómo podemos hacer Lo mandamos al diriguí Lo mandamos al diriguí Ah y Vos decías Al diriguirigirigirigli Y con lo boludo que hay No van a pensar Que se ve bien malo ¿O no? Es verdad Ah por lo boludo que parece Puede Puede No no Si no puede venir el digri Y le dice Che Me mandaron algo para vos Alguien que pasó acá Por acá afuera ¿Quién es Jordan? ¿Entendés? Y que Y que le de No sé Una nota que diga Te espero en tal lado A tal hora Venite al hospital Venite al hospital ¿O no? Ah el tibu está en la federal También ¿What? Uh estamos todos Caímos todos Rey Bueno Tranqui 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 Seguí con eso Lo que puedo hacer Es ir a buscar a Jordan Y decirle que lo están esperando afuera Y te habló A vos con la máscara Es que Supuestamente Yo creo que tendría que estar En En la federal Además le dije Que iba a mandar a alguien ¿Viste? ¿Vos decís que le hable Directamente yo? Y ahora le comas Carabundo Ok dale Llamalo Llamalo Pero para no Se tiene que subir al auto Y lo tenemos que llevar a otro lado No podemos hablar acá Bueno Pero no entramos Uh Y para mí me va a ver Sin más Quería hacer la secuencia A la China A la China No está No por la China No está Obviamente Si no No estaríamos haciendo Este quilombo ¿Y Charlotte No te entiende? No Voy a buscar a Charlotte Voy a preguntar si está a Charlotte A alguien A un médico que conozca Y hago la secuencia Eh Bueno dale Pero tratar de no Que no te relacionen Con nada delictivo Hacerte boludo Cualquier cosa Hay un chabón Que está preguntando Por Jordan Afuera No 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 me manda frente a mí Eh Decís conocerle El número de chabón Consigue el número de chabón El número El número del doctor Fijate Arreglátela vos Para conseguirlo ¿Y vos qué vas a hacer? ¿Vas a ir a la mierda hijo de puta? No yo estoy acá Le espero acá Bueno vengo Pero no digas que estoy acá yo ¿Entendés? No entendí ni lo que hice Bueno pero lo piola De todo esto Bueno en realidad Todo fue piola Porque literalmente No la ligue para nada Pero literal No la ligue para nada Porque nadie me vio la cara Sin máscara Ni los policías Ni el doctor Leed la doce Te va a sequear ¿What? Nadie me puede sequear Pa Estoy re infraganti A menos que alguien me venda De los míos Nadie me puede sequear Y menos la doce Nunca en mi vida Raleé con la doce Uh mirá Hay huellas en el piso Todo Opa 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 Ola Bueno vámonos a la mierda Fue Ahora si Me pasó a buscar un sujeto Que me ayudó Y me trajo para parar la ciudad ¿Por qué me trataba? Muchas gracias ¿Por qué? Dale buenísimo Cuídate ¿Por qué hablas como un caradúpido bro? Porque así me la chamullé Y así que La delamoré Oh Le gustan los discapacitados Tengo chance ahí No sé Para algún día Cuando la conozca Cuando la vaya a ver Y no esté con máscara Sí ¿Por qué no va a marconse? A la ura un poco Porque está cerrado ¿Está cerrado? No anda todavía boludo A ver quién ganó El servidor light ¿Qué? Soy no no Es el nombre Ya ganaron los hijos de puta No me la conté Servidor light No boludo Es el nombre del chabón Soy una fuente Hola 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 Si no hay nadie ¿Qué onda? Hola 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 ¿Me escuchás? Yo si Bueno salí de acá Salí de acá ¿Qué haces? ¿Por? ¿Por qué? ¿Vos sos boludo? ¿Por qué tarado? Estamos los dos sin máscara Y con el auto más tránsfuga que tengo Amigo ¿Qué tiene que ver boludo? Si estamos sin máscara Pero el auto es re tránsfuga boludo Este es el auto tránsfuga Hay que andar con máscara en este auto No seas boludo Sí No te pueden reconocer el auto boludo A menos que tengan tu patente Y le saquen foto a esta patente Hasta que vos lo guardás O sea si la haces rápida Nadie te puede reconocer Y dejá de chocar el auto hijo de puta Lo chocaste todo Que no había ningún médico ¿no? No, no Sordid Man Chini, weini, chini, weini ¿Lo vas a arreglar? No ¿Dónde vamos entonces? Vamos a agotar a los muchachos ¿Dónde está? ¿Qué pinta hacer ahí? ¿Sabe un rico flequita? Yyyy A ver cuánto Cuánto Clima Ah, buen clima Yo seguiría robando Rey Te amo que ya me comí un grado 4 Amigo, te voy a recomendar Eso es verdad bro Che, hablando piola La data esta del poli este Me sirve Tenemos un poli de amigo Acordate Creo que nuestro primer poli amigo Es cadete igual Pero No importa Puede sacarnos patente Puede sacarnos ahí Un par de info Que nos puede servir Si Si, si El tema es que a quién le quiere robar Si no tenés arma, boludo Tengo arma Ah, no Se le ha diste al médico Si Pero No Che Vamos a abrir el conse No está No anda, boludo ¿Quién te dijo que no anda? Tarado Hace días que no anda No, boludo Hoy estoy atendiendo todo el día Ahí ¿En serio anda? Si, boludo ¿Y qué hacemos? Dando vuelta como unos pelotudos ¿Ey eso es tirapatada McLean? No sé ¿Qué hacemos? Dando vuelta como unos pelotudos Y ya anda el conse Nada, ni idea Che, ¿Puede ser que te haga resbalar esto? Eh, si, boludo Acá todo el piso nevado No me la contés Antes te vamos a cambiarnos No estás enfermo Pero manejá bien, hijo de puta Dejá de chocarme todo el auto Che, pero no pinta nada Hola, hola, hola Yo quiero ir a robar, boludo Hacer un fleca ¿Podemos hacer un fleca? No Somos dos, pelotudos ¿Eh? Que somos dos nomás Y si está el tibu Y el manopla Amigo, que locura La cita así, macho ¿Qué haces viniendo al concesionario Vestido así Y en este auto Estoy yendo a guardar este auto Cuidado, 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 cuidado ¡Ay! ¿Cuidado? ¿Tienes que dar cuenta de eso? Ah, hablo recién Pero no le contesté todavía Sacate la máscara, sacate la máscara Si Mira el auto que pegue, ¿viste el auto nuevo que pegue? Uh, mire gente el auto que pegue, lo tuñé hoy Dime 200 PPE, mira como lakleja el poli Dime 200 PPE Escuchame, recién Diggry acaba de dejar a Ryan con la novia y una persona más y estaban todos con bandana No entendí Claro, lo fue a buscar a la federal y lo llevó a un lugar donde estaba la novia de él y otra persona más No sé qué mirar anda haciendo No entendí amigo Diggry se va a buscar a la federal a Ryan y Ryan estaba con bandana No, no, lo llevó a un lugar, Ryan se hizo el auto y le marcó una ubicación En la ubicación estaba la novia de Ryan con bandana y otra persona con bandana, que no sabemos quién es ¿What? Sí, sí, no sé qué anda haciendo el otro, está re enamorado, boludo, no nos da bola a nosotros, la teoría con la mina ¿Te diste cuenta? No, o sea, nos da bola, boludo, nosotros, ya, estuvo todo el día buscando el puntito Está re enamorado Sí, sí, está casado Qué bonito, venía de cose con los colores, ¿no? Qué inteligente que sos No, boludo, si voy a vender este auto Voy a vender esto, boludo Lo traje para venderla, boludo, esta carcacha Eh, escuchame Te escucho ¿Me escuchás? Te escucho, te escucho Bueno, ahora que tengo una información por ahí bastante linda Escucha, ¿te acordás el... Está más sucia que la concha de tu madre Bueno, cuando te vienes a tunear avísame Sí, me acuerdo, ¿qué tiene? Bueno, te acordás que me quería vender su camioneta, su brawler Sí, me dice, dime La suya Bueno, ¿sabés dónde estaba? ¿Dónde? ¿Viste el barrio de los nuevos vecinos? Sí La misma brawler, la misma patente ¿La misma brawler? Exactamente la misma Ahora lo voy a llamar A ver si se la puedo comprar Y bueno Ya hay que atar los cabos sueltos Pero pará Yo tengo el número de Payron Sí Quizás si lo comparo con algún otro número De los que tengo De los de ese barrio Ya está Pero con eso ya es bastante Una buena información Que el chaval me quiso que venga su propia camioneta Y veo la misma camioneta en el barrio Ahora lo voy a llamar Y si me llega a decir que es suya Y viene con la misma camioneta Con el mismo color, el mismo patente Ya está Es que si le sacaste foto a las dos patentes Sí, sí Tengo las dos patentes anotadas Pues no lo llames No lo llames No lo hagas avivar al pedo No, pero lo quiero comparar yo O sea, yo tengo el número de un tal Travis Vamos a compararlo Decime el número Pará, no llames No lo llames Decime el número A ver 8-1-1-70-96 8-1-1-70-96 Es el de Travis Bingo 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 Mi juego favorito Pero no logro entender lo que dice uno cuando gana Bingo Bueno listo Tenemos la verdadera data Pa ¿Y quién era ese Travis? ¿Por qué se hacía pasar? Travis Scott No, no sé Yo cuando tuvieron la reunión Yo dije ¿Quién los representa a ustedes? Quiero hablar con el que los representa Y agarró y dijo Hablá conmigo O sea, calculo que él es el El que tiene más voz ahí ¿Vos sos 100% no? ¿De esto? Igual no pasa nada O sea, literalmente no tenemos ningún motivo para hacerle nada malo Es más, hasta me caen bien O sea, si Pyron es ese pibe A mí me cae bien A mí me cae de 10 Me cae de 10 Pero la primera de cambio lo tenemos agarrado Claro, claro Eso sí Olvídate Tenemos el plan B fija Pero bueno Que se porten bien No creo que no hagan nada Igual está todo No, no creo Con romperita Y además con él me llevo más que bien Claro, claro Pero bueno Tenemos algo bonito Algo sirve No, no No lo vamos a vender tampoco Nada No, no, no Outfit Usar 7 Traje La hice, eh La hice con el numerito Flashó él, boludo Porque la otra vez vino a comprarme un auto Y me pasó el número Y yo dije Listo, ya está Ahí te lo comparo con el otro Y Me va a dar Bingo Por eso yo no paso mi número a nadie ahora Bueno Falta gente para la buraca Necesitamos gente, eh Che, voy a vender esta carcacha, ah Dale ¿Esta cuál es la ¿Voy llama esta? Eh Esta es la guardiana ¿Cuánto ¿Cuánto está el precio? ¿Te fijás ahí en la lista? Dale Olvídate, pa Ché, tenemos gente adentro del conce Ché, para vender esta carcacha Muchachos, como dicen que le va a estar hace mucho tiempo acá, recién llegamos a laburar nosotros Hola señor ¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Tenemos todos los autos sucios? ¿Eh? ¿Qué haces hija de perra? ¿Cómo dice que le va a estar de poca? Hola señor estúpido, Oompa Loompa, todo bien Si mi vieja fuera una Oompa Loompa, usted sería del mismo tamaño que usted, pero no soy bajita como usted Mire, te voy a decir un chiste, en el cielo las estrellas, en el campo del alambrado, y su madre, ja, suck my dick, el pelado Very gracioso, donde puedo vender mi auto, no? ¿Mi chorizo, colorada? Su auto puede venderlo en el mcdonald's de allí enfrente, estúpida perra inútil donde va a poder vender el auto esto es una concesionaria que pregunta es esa y me dijeron que acá podía vender mi auto usado Y obviamente estúpida de mierda es un concesionario, si no donde podría venderlo, estúpida de mierda, esa es otra pregunta, madafaka hija de puta, tranquilo, estamos charlando amistosamente con una perra de mierda, si lo que pasa es que como le sobran cromosomas lo tengo que tratar de esta forma, a mi me sobran cromosomas y a ti te sobran gomas, acabas de admitir que tienes problemas, exactamente señorita, muchos problemas, soy discapacitado igual que su abuela, la fucking ratma, la fucking ratma, ya veo, cuanto puedo vender un isi señor, un isi, depende, es un isi A, baby, o es un, no, es el isi que se le quita el capote, es ese que dice, la puso bailar por acá, si un gero hay de una, voy a comer, ok, ya, pues, ya, exacto, ese, ese no vale nada aquí señorita, puede ir a otro lado, ofrecerlo, estoy hablando en serio, quiero salir de esa chatara, porque ahora tengo un lamborghini, entonces ya no, ah, usted no es ninguna estúpida, solo es una maldito fucking idiota de mierda, no soy estúpida, solo soy un poco tonta, un poco puta diría yo, no, un poco puta no, muy puta, pero never estúpida, no, never, never forget, no sé que es, pero never forget señorita, never forget para usted, y never forget para el caballero, ok, ok, eso suena muy bien, pero entonces, ¿cuánto puedo vender el isi, tengo que traer el auto para que usted lo vea? eh, sí, tráigalo, porque por el nombre no lo conozco, es el isi 2, el isi 2, ¿sabes el que se le quita la parte de arriba? tráigalo, y cierro un poco el orto señorita, ok, que vengo lena más raro señorita, eh jaja, ay como me gusta maltratar a las inglesas, boy 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 que grosero boy 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 señor señor, ¿cómo dice que le va? acá andamos, escuchame, eh algo baratito, ¿qué tenemos para ofrecer? A la señorita que se acaba de ir por allá, esa es bien baratita, bro, nada, nada, mentira, compa, y baratito, decime ahí más o menos una franja de precio. Y mira, los autos están bastante sucios, no sé qué onda la concesionada, parece que dejaron las puertas abiertas, entró un, compa, me estás teniendo, te va a poner a mirar en celular. ¿Me escucha? Sí, 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 sí. Me escucho Bugatti, brother, no puedo cerrar el inventario. ¿Qué haces, Fierita? ¿Me escuchan? Sí, sí. No, no te escucho, bro. Me la conté que tengo que pestañear, jefe. No, sí, te escucho, yo te escucho, yo te escucho, yo te escucho. Yo también, no sé qué onda, parece que no lo... ¿Sí, sí, los escucho, los escucho, yo también. No, no, yo siempre los escuché, nada más que no puedo cerrar el inventario, brother. Sí, es que... No. Escuchame una cosa, vení, 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 tenés un auto vos? Sí. Yo. Pues no te puedo mover. No te puedo mover, bueno, yo te encargo. A ver, cargame, cargame. Ah, tiene que abrir el baúl. No, bueno. Uh, para, no me la compré. La camioneta esa rosa que está atrás. Llevalo la camioneta rosa, que abre el baúl. A ver, la camioneta rosa, listo. Voy a agarrar y apretar el músculo del frenue y escape. Corta a fondo y nos vemos. No, bro, pero dejame la parte de atrás y abro el baúl. Más fácil. Es lo mismo, es lo mismo acá, eh, lo puedo abrir. A ver. Apretar músculo del frenue y escape. F9 y escape. ¿Pero por qué F9 y escape? Porque F9 ponés la alarma del auto y escape, no sé, no sé qué hace. Yo lo apreté así y me liberó. No, abrí otra cosa. No, what? Me escuchaba. Uy, no. Estaba apretando F9 a la vez. Digamos, F9 y escape. F9 y escape. A ver. Como que ponés la alarma y la sacá, pero estaba apretando escape a la vez. Entonces ahí te saca, te cierra el inventario. En una de esas jugadas. No me sale, compa. No me sale. Mándale, mandale, mecha. Mándale, mecha. A ver, poneme más al lado de la puerta. Ahí está, pa. Me salvaste la vida, rey. Sí, papi. Te pusiste la 24. Sí, brother. Ahí está, traje la camioneta esa. Viste que vi. Ah, eras vos de la camioneta? Sí. ¿Cuánto era que te había ofrecido por esta? Un 100, viste. Yo te iba a decir si me podía tirar un 120. Era 100. Y pasa que 120 ya prácticamente no estaría teniendo mucha ganancia, viste. Te acordás que habíamos dicho como 80 y después subí a 100. Bueno, vale, un 105. Vamos a hacer una cosa. Si querés. La única que te puedo ofrecer, pero de medio jugada. Si vos ganás, te la pago 105. Si yo gano, te la pago 95. Bueno, dale. Bueno, dale. 5, Lukita. Oh, la que eras un toque más hardcore. Yo te pago 110. No, 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 no. Y no, 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 no. Yo tengo la de perdita, Damiana, de Pepe, lo todo. A lo dado, rey, a lo dado. A la cuenta de 3, pará, eh. 1, 2, 3. Tomá, padre, tomá. El invito del nazi, rey. La concha de la luna. Invito, poli, rey. 90, Lucardi. Ahora haces esto, mirá. Pará, es 95, dijimos. No, 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 85. Pará, eh, eh. Bué. Sí, sí, sí. Reíte, pero eran 70 lo que acordamos. Yo soy un tipo de palabra, no voy congelada. Así que dale, andá, ponete ahí y andá llamando a tu familiar y decirle que la vendiste por 60, eh. Que hicimos negoción acá. Igual, no sé si vale 50, pero bueno, por 40 me la llevo. Decí que te gané los dados, si no, ni a paro te paga 35. Ahora, gracias a Dios, me la llevé a 40. Uy, no, no me salió, era 20. Bueno, la cagué. Subite y poné músculo de barra vender espacio 1. ¿Qué dice? 1, 1, 1. No, no, sí, sí, no, porque, o sea, y ahí ya la compro y después te doy la plata en efectivo en tu cuenta. O sea, porque si no queda la plata en el aire. Sí, estaciónelo ahí, si querés. Vender espacio 1. ¿Cómo va, líder? ¿Otro acá? ¿Qué onda, David? ¿Tú bien? Acá andamos. Todo bien. Uy, no me abriste la cosa más vilada, en Rey. Se puede enfermar, compa. Ahí está, ahí no va. ¿Cómo le va? ¿Cómo, perdón? Se puede... Todo tranquilo, dígame que lo puedo ayudar. No sé qué onda, boludo. Rompiste la seco, en Rey. No, boludo, no la puedo abrir. ¿La habías encargado de algo? Nada, que el mismísimo Eddie no puede arreglar. Para. Para, voy a mirar para otro lado. Perfecto, voy a revisar Rey. Cuárdalo, ojo maestro, eh. No, tranqui, vos sabés, tengo vista aviónica. Que está fresco acá afuera. Che, igual para qué me subís, qué pelotudo que soy, no necesitaba más subirme. Soy un tarado. Claro, te iba a decir eso, boludo. Ah, no, no, sí, igual necesitaba porque tenía que guardar en el depósito. Perfecto, jefe. Ahí te traigo las 20, Luca. Pará, eh, da el 95. Escuchame, vení. Era rigarca, amigo chavo. Acabo de comprar una camioneta full tuning que está a 187.000. La acabo de comprar a 95. Negoción o no. Ah, no querés nada, la acabo chavo. Sí, sí. Nada, puta madre, no tenés la mano. Está bien. Olvídate, en la empresa de negocios está familia. Ya. Ahí está el líder. Vos sabés que ando sin laburo, boludo. Sí, yo ahí agarramos tu número, pero ahora está todo lleno. Sí. Ah, pero si me está diciendo... Ah, pará, ¿qué? Ah, pensé que me estabas hablando vos y estaba hablando el otro pelotudo. No, yo tenía el show, vos ya tenés mi número. Ah, sí, sí, por eso. Eh, pasame tu PayPal. Dale, ahí te digo. Ahí sí. ¿Cuántos tienes? No, cómo es que no? El 19. 1-9. Entre nosotros. ¿Qué andan transfugiando ustedes? Están haciendo negocios, socio. Listo. Listo. Un placer hacer negocios con usted, un palumpito. Vale, loco. Espero tu mensaje, loquipi. Más vale, Pepepe Peroni. Para lo que decís. ¿Qué sangre que tenés, cómo no te...? ¿Cómo le va, señor? ¿Todo tranquilo? ¿Qué onda, Edito? Tranquilo. ¿Qué onda, Edito? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Querés comprar una nave Zully? Una térmica abajo, residir, ahora... Vengo a vender esta camioneta. La que te había dicho ayer, creo que fue, no, de ayer. A ver... ¿Esta la mombean, ella? Sí, pero no es la personalizada. Ah, está la truchita. Está la truchingui. Y la vengo a vender por eso mismo. Que... Me estafaron. Yo. Yo pensé que era la personalizada de mi carro. Ok, pasa que esta... Imagínate que nosotros tenemos una personalizada por allá. Y... La tenemos... Desde que la compramos, creo que fue la primera que compramos y nadie la compró. Creo que si no se vende la personalizada, menos se la vende la chotita esta. Para... Con todo respeto a... La camioneta del señor, ¿no? No, bueno, sí, sí. Bueno, pero capaz que la gente se come el baiteo. Vos le decían que era la personalizada, pero... Es que sí. A mí me pasó lo mismo. Yo me he comido el baiteo. Yo me he comido la personalizada y me he comido. Qué mala persona usted, ¿eh? Es una mala persona. Se aprovecha de los menores de edad, brother. Si vos sabés cómo... Cómo jugar con la mente, sos un buen empresario, haces eso, sabés cómo caer. Y eso es verdad, pero pasa que literal tenemos un poco... O sea, a no ser que me la regales, no te la puedo comprar. Que sea buen empresario no significa que tiene que ser estafado. O sea, que me la regales, hablo de precio ultra bajo, ¿entendés? Eh, ¿cuánto es el trabajador? ¿Cuánto fuiste? Y ni siquiera sé cuánto está, pero la otra no está tan cara. Y si la otra no está tan cara y está full tune... ¿Está a 47? ¿Seguro que la compraste a 47? 47, sí, porque es la normal. Y pasa que no, no te va a convenir si te la compro. O sea, yo te la puedo comprar ya. Solo porque vos me cae bien, pero te voy a pagar muy poco, ¿entendés? ¿Cuánto? A ver. 57 dólares, ya mismo. ¡Hala mierda! Efectivo, jefe, efectivo. No, bueno, pero pará, tampoco no, pará. ¿Está vendiendo el retrovisor? Vamos a ser serios. El retrovisor derecho te da. ¿Qué puedo dar 10.000? 15. No, te debería hacer una locura. Eh, son 15, pensé que la compré por 27.500 por ahí. 12. 13.500, ni para mí, ni para mí. No, está regaladísimo esta acceder. 13.500, ahora vamos a hacer el juego que me gusta hacer con todos. Vamos con unos dados. Permiso, permiso. Si vos ganás, te la compro a 15. Si yo gano, te la compro a 9. No, 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 no. Jugadísimo, Rey. Uuuh, jugadísimo. Que la suerte lo decida. No, si yo gano... Te podés ganar 6, Lucas. No, escúchame, escúchame. Si total, compañero, literal, hablando posta, esta carcacha nunca en tu vida la vas a volver a vender. O sea, la vas a tener tirada, guardada ahí, nadie la va a usar. Yo si fuera vos la vendo hasta por mil. De lo mierda que... Con todo respeto, ¿no? No, pero escúchame. Sí, sí, pero escúchame lo que te digo. Si yo gano, 20k. Si vos ganás, 10k. Buenas tardes, caballero. ¿Te va? Y... Y... No, porque por 20k... O sea, yo tengo que hacer algo que literalmente me convenga. O sea, por 20k literalmente ni en pedo compro esto. Es tirar 20k a la basura porque nadie va a comprar esto. 15k. 15k y si vos ganás, 10k. No, 9, 9k. No, 10k. No, 9, 9k. 9, 500k. 9, 9k. Dale. Y un... 13k. O sea, si vos ganás, si yo ganás, te la llevás 13k. Si yo gano, 8k. No, ¿cómo que 13k? Me dijiste 15k. Sí, sí, pero ahora cambié de opinión porque es una mierda. Literalmente que nadie la va a comprar. 15k, listo, ya está. Cerramos negocios. No, no, no. 13k. ¿Y si yo gano, 9k? Como dice la doctora Apolo. Cerramos caso. No, no, no. Es que, brother, pará. Vos ponete a pensar la aposta con lógica, ¿no? Esta carcacha, calculo que la debés tener hace 4 meses y no la usás ni vos de lo mierda que es. Vergüenza ajena. La miro y quiero llorar. Vamos a llorar. Che, se te quedó uno acá en la concesionaria, eh. Ah, no importa, siempre pasa. No, no, no fui a un brazo, eh. Ah, listo, siempre pasa. Ah, mentira, nunca pasó la primera vez, loco. ¿Qué onda, eh? Despertate, despertate. Vago, vago de mierda. No me hagas quedar mal. No, no, no se se despierta. Una maile, una maile. Uh, te pegá vos. Yo me voy. Despertále, despertále. ¿Vos no trabajás MS? Sí, 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 MS. Salta a... Mau, cop. Vamos a hacer una cosa, mirá. Preguntame si se la hago con carácter. 442-7344 Ahora le voy a pedir todo. Sí, ya sé que es Jordan, gente. Sé que es Jordan desde el primer momento. Pero quería ver el momento exacto para pedirle el número. Uy, dámelo de nuevo que te anoté, pero no te anoté con nombre. ¡Wow! ¡Amigo! ¡Ah, la mierda! Lo vi en HD. Y voló. Dale, dame tu número. No, 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 voló, no. Voló, todo suerte. 442. Ah, mi nombre es Jordan. No, pero el número, el número. No, 442-7344. Escuchame, Negraso. Veo que está reocupado. La PCJ600, ¿qué sale? Preguntó a la que es el que tiene la lista de los precios más... Ah, el que está atrás tuyo. Al de Rastita. Yo soy más que en el de Reventa y Contra de Autosuchado. Entonces, dale, ¿Juagamos los dos? Se la hice re pillado a la compa. Dale, vamos con los lados. ¡Oh, qué shit, bro! Decime, dime. Bueno, está. No me la conté que eras vos, brother. ¡What the fuck! Soy yo, hermano, ¿cómo estás, bro? No sabía que eras vos, compañero. ¡Ey, bro! ¿De qué saliste? ¿Eres tú, hermano? ¡Ja, ja, ja! ¡Rechota la risa! Te salió Jordan. ¡Ja, ja, ja, ja! Este Jordan usa la 63. ¡Ja, ja, ja, ja! No sé qué estás haciendo, bro. Bueno, vamos con los lados. Dale, vamos con los lados. Mirá, ¿por 13, 500 o por 9? Listo. Dale. A la cuenta de 3. Uno. Uno, dos, tres. ¡La concha de tu madre! ¡Qué queriendo! A la, el mejor de 3, el mejor de 3. El mejor de 3. No, 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 no. ¿Qué querés? Dale, dale. Vamos a hacer el mejor de 3 y hacemos, si yo te gano, 15. Si vos me ganabas, por 15 en vez de 13. Y si yo te gano, sigue el 9. Sigue el 9. Si me ganás esta, es por 15. Dale. 3, 2, 1, ya. ¡Toma! ¡Ja, puta! 1 a 1, dale. A ver, esta es el desempate, el desempate. Sí, y termina en 3, ¿eh? Dale, dale. Dale. 3, 2, 1, ya. ¡Toma! ¡Listo, 9 Lucardi! Dale, dale. Listo, ya está. El mejor de 3. ¡No, dijimos 3! ¡Uy, bueno, fueron 3, estarando! ¡Fueron 3! Si este es el desempate, Bovir. ¡No, Bovo! ¡Jugamos 3! ¡Sí, boludo! ¡Mira, la primera me la ganaste vos y yo te gané 2! O sea... No, ese es el que llega a 3. No, compa, ya está. Sí, ese es el que llega a 3. ¿Me quiere recagar, compañero? No, ese es el que llega a 3. No, mentiroso. El mejor de 3 es el primer... Son 3. Y el mejor de 3 es el que ha ganado. ¡Exacto! Bueno, entonces, mira, ya está. Anda, vendejela. ¿Cómo, cómo? ¿Te va? Es un dólar. ¿Qué pasó? Te puedo sumar 50 dólares más. 9.050 te puedo dar. Te vende una moto a la PSJ 600. Fijate, anda, habla. Dale, ahí, comprala. Buenas tardes, caballeros. ¿Te puedo dar 9.050? No, 9.500, dale. Estaba buscando la PSJ 600. Muy bien, no. Es una mierda esta. Se la compro de onda, nomás porque me salvó hace un rato. ¿Dónde está? No, amigo, no era nada. Eh, vení, compa. Ah, no, pará, si no tengo el dinero. Ahí voy a buscarlo y te lo traigo. Terren. Soy yo, tengo 20. Bueno, espérenme un toque, gente, que voy a anotar esto, lo que acabo de comprar. Así no me olvido. ¿Cómo era que se llamaba al Salchipapa McLean? Le voy a decir, era. Camacho 6 por 6. Ahí está, pa, ahí está. Ahora sí. Piquiti, piquiti. 9 lucas le voy a dar, gente, 9 lucas le voy a dar. De a, repetida. Es que, hablando por... El chabón me resalvo todo, pero... No sé, no me copié. Vamos a hacer una cosa, le voy a dar 9 lucas del Conce y 1000 lucas, 1000 lucas, una lucas de mi bolsillo. Ahí está el jefe. Pasame tu Paypal. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Igual ahí, la tenía que vender por lo que sea, bueno, la verdad. Total, si de mes se gana una banda. Diga, yo vi que ganaron, boludo. Ahí está, mami, yo ahí. Pero se la revivieron, eso. Gracias. No, pa, porque me cae bien nomás, brother. Dame un mesito, dame un mesito. Pero esa sale de mi bolsillo. No sale de la plata ahí que tenemos en el Conce, así que la hice, porque está todo peor. Pero bueno, dale, compa. ¡Huepa! Dale, compa. ¿Qué me lleva ahora? Caminate, bro, caminate. Si te vuelvo los 1000 dólares, me lleva para agarrar el jefe central. Vamos, vamos, te llevo. Agarrá al tía, vení, vení. ¡Ah, está el Salchi! No sabía que estaba, compa. Agarrá el auto de mi tía Norma que está ahí, te lo presto, tranquilo. Fijate si lo... O ese está mal bloqueado, seguro? A ver. A ver el de la putita de la Norma. ¿De tu madre? Sí, sí, anda flama. No sabés cómo anda. Agarré a uno a 300 y lo mandé al hospital recién, sin querer. A la mierda. No te robes el auto de mi tía, malandro. ¡Eh, qué haces el auto de mi tía, malandro! Eso era el auto de mi tía, malandro. No nos putie, tenés cuidado. Andate de acá, conchotare. Che, ¿esta la vendiste? Sí, sí, compré la Full Tuning, la Camacho 6, que te anoté ahí Camacho 6x6 porque no sé cómo se llama. Está bien, Dubsta. Pero pará, ¿la vendiste? No, no, la compré, la compré. Ah, ok, ok. Pero la compré en la 95 y la vendemos a la desierto. Sí, sí. Es el que había venido, ¿no? Sí, sí. Bien, bien. Ah, pará, quiero vender esta, amigo. ¿Cuál? Decime cuánto está, que la quiero vender. Eh, loco. Decime. ¿A cuánto está? No, es mía, es mía. Oh, acá está, seguridad está rompiendo los huevos, sacalo acá. No, tranqui, tranqui, seguridad, este, este, buen tipo, buen tipo. Ah, ok. ¿A cuánto? Fijate en la lista de precios, ¿cuánto está esa, Salchichopoli? Sí, ya te vi. Bueno, me voy. Casi se ha robado el auto de la tía. Agarrate el auto ese, bro, te lo presto. ¿Cuál es la camioneta? No, boludo, ese, que está allá. Mejor que ir a pata. Listo. Dale. No. Pará que no me acuerdo el nombre ahora, eh. Sí, qué onda vos, papá, no, eh. ¿Estás girando auto? Eh, loco. Se llama, guardián, guardián, guardián se llama. Oh. Joder, puta. 219.400. Vas a estar más tarde en el hospital, Jordan, porque me quiero ir a hacer ver una hernia de huevo que tengo. Me gustaría que vos seas el que me pispee el huevo, no sé si me explico. Me da que eso exploto huevos, eh. Por eso. Si vos te da, no te da vergüenza, masajearme los huevos. Sí, sí, dale, ahora después te mando, pero bancame que primero tengo que hacer acá una parte. Pero mandame un mensaje, porque yo no me voy a poner en coso, en serio, por eso. Me mando en el secreto y te la hago en tu casa. Oh, reputazo. ¿Cómo estás? Seguridad, seguridad. Shoniker. Me estás pegando. Si quieres robar una otra. Rey de reyes, señor de señores, ídolo de las supersticiones. Venga tu reino de siones, las rimas de otras dimensiones. ¿Te pudiste fijar? Sí, te dije, 219.000. ¿La guardia? Sí. ¿Tan mierda, tan cara? Sí, sí. No sabes lo cerca que tuvimos del millón, la puta madre. Sí, compa, ¿qué onda? Sí, ahí con el show, ¿viste el seguridad acá? Sí. ¿Sabes a qué me refiero? Nada, boludo, no era nada acá. Era todo por, todo hackeando por Arafue. Todo por Arafue. ¿Pero por afuera? Descifrar código, descifrar código binario, descifrar, dar vuelta a audios. ¿Cómo? ¿Tan difícil? Sí. ¿Pero hicieron alguna de esas al menos? Con él, con él, con John, con John estuvimos buscando. Escucharon lo que me dijo ese, se confundió de persona, ¿eh? ¿Qué te dijo? ¿Qué le dijo? Chao, Arguello me dijo. ¿Quién es Arguello? ¡Arguello! ¡El que te la pone hasta el cuello! ¡Peeeee! 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 Milentes, hijo de tu puta madre. Un policía que era un pelotudo. Che, ¿puedo estar salchipapa? ¿Tanto quilombo fue? Con John estuvimos, sí, no sabés. Estuvimos cerca con John. Amigo, esto es demasiado loco. ¿Y pero qué onda? ¿Llegaron al punto y ya vieron a otra gente antes de ustedes? Amigo, llegamos como un 70%. Se puso demasiado traigo. ¡Más! Te digo que era 80, era 80, te digo, ¿eh? Como 80, sí, sí. ¿Lo estuvo divertido al menos? ¿Después de eso? Sí, 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 estábamos re... Che, amigo, qué buena que subí la City con esto, ¿eh? Ah, le pusiste... Y al final del 63 no tenía nada que ver. No, amigo. Amigo, no era... Estuvimos cerca. El último, una sola parte era buscar acá adentro. Para mostrar, para que te digan unas calles. Después era todo por afuera. Todo. What the fuck. Che, bueno, entonces decime cuánto porque la quiero vender y me la... O sea, así la vendo a costo porque está full tuning. Y entre nosotros podemos venderla a costo para no perder el plato. Sí, sí, 182, 8.50. 182, 8.50 el precio de costo. Sí, sí, no la quiere nadie la verga esa. Bueno, mentóneme. ¿No? Bueno, entonces la vendo ahora... Me la compro a mí mismo a 80. ¿Pero para qué? O sea, sí, recupero 80 y esta la dejo y la vendes a 200. No sé. Pero si ya tenés una. ¡Ah! Esta es mía, boludo, y la quiero vender porque es una garche. Está bien, pero ¿para qué la vas a comprar? Quedatela, pelotudo. Pero no la quiero, boludo. La quiero vender porque es una garche. Pero ¿para qué? ¿Para qué vas a pagar, pelotudo? ¿Dos veces? ¿Para recuperar plata? No me la conté. ¿Pero cómo vas a recuperar plata si la compras vos? No, tarado. ¿Me escuchás? Escuchame. Sacá la que tenemos nosotros en stock. No, mirá, 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 mirá. Es esto lo que yo te estoy diciendo. Agarro de los fondos del lugar, saco plata, la pongo en mi cuenta y agarro esta y la guardo en el depósito de camionetas. ¿Entendés lo que te digo? Pero tenemos dos de estas. ¿Vos te querés quedar con alguna? No, que esta es mía, pelotudo, y la quiero vender. La quiero dejar acá. ¿Pero para qué vas a pagarla vos? No la voy a pagar. Me voy a pagar a mí mismo para... Muchachos. Es tu misma plata, estúpido. No estoy entendiendo. O sea, ¿soy estúpido yo o soy estúpido vos? Vos sos, boludo. ¿Sí? Querés vender su propia camioneta a vos mismo. Escuchame. Exacto. Claro, tu plata que está acá adentro o la que está en tu banco es la misma plata, pelotudo. A lo sumo te pasás la plata, pero no tenés que comprarte nada. Ah, no lo sé. Exacto, pero eso es lo que quiero hacer, tarado. Sacar plata de la concesionaria para recuperarla. Pero no tenés que comprarla. No, ya sé que no tengo que comprarla. O sea, lo único que tengo que hacer es guardar en el depósito, pero sacar de los fondos del local la plata para mí. Ah, eso sí. Y bueno, y eso es lo que te estoy diciendo de hace tres horas chupapija. Pero no está vendiendo nada. Está sacando plata. No, pero es una forma de decir, boludo. Me voy a auto vender esta. Está, bueno. Estamos perdiendo plata, pelotudo. No, no están perdiendo plata, porque van a ganar plata. Si yo la voy a vender a más barato. Vos voy a ponerle que yo me recupero 100 lucas y esta la venden a 200. O sea. Va, hasta me la puedo vender más porque, digo, me la puedo, me puedo recuperar más. Me recupero unos 150, ponle. Pará, pará, tenemos shanking. ¿Tenemos esa shanking? La tenemos, no. Sí, pero no, te la quieren vender, ¿te acordás? No, nadie me la quiere vender. Porque yo la quiero. Che, hace un poquito de frío. Karomi, la médica, te la quiere vender, boludo. ¿En serio? Yo tengo la sangre fea. Ah, es verdad. Pelotudo. Pará, pará que voy a apagar el filador mental que me estoy cagando de frío. ¿Me la compro? ¿Cuánto salió, sentinón? Ay, John, qué cerca estuvimos, la concha de mi hermana. Si no hubiese dado cuenta, 10 minutos antes hubiese sido todo diferente. Bueno, entonces voy a hacer eso. Sí, sí. Boludo, si habría... Permiso. Permiso. No, me la conté, que es tan francito. No, se dan con un choque de camioneta gigante 4x4 en medio de la cara, boludo. Lo rocé nomás, yo dije permiso. ¿Alguien me vio? Estaba haciendo negocio con el negro. ¿Vos me viste que yo dije permiso? ¿Me escuchaste o no? Ah, ¿eh, vos me escuchaste? Eh, seguridad, ¿me escuchaste? Que le dije permiso. ¿O no? Quedado con esto ahora. No, no, pues yo creo que el señor está bien, pues, ¿eh? Sí, sí, sí. Un golpecito nada más fue. Qué chupapi. Un porrazo. Pedalier, que grande ahí con la motito nueva, tranquilito, pedazo de terrible moto, guacho, viene ahí. Uy, es verdad, gente, me tengo que fijar el baúl. Buenas. Me voy a fijar el baúl. ¿Se puede? Ah, no me la conté, llegué tarde, entonces. No, no puedo abrir, compa, la contaba. ¿Y usted no? No la puedo abrir, no me la conté. Mirá si tenía millones y millones de dólares atrás. Me despistea a bastante gente, me parece. Te da, te da, te da, te da. Guada, 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 que me atropella. ¿De qué habla, muchachos? ¿Me puedo meter en su conversación? Te pago la Brawler, 42 lucas. Bueno, escuchá. 42 lucas, ¿me tomás la Brawler? Te la pago, sí. Yo, me la quedo para mí. ¿Y cuánto me faltaría para el Sentinel? Ya se cuenta, negro. No, esperante. ¿Te pensé que ibas a hacer cuenta? 40 lucas te faltan. A ver cuánto tengo en el banco. Un millón. Bien. Ven acá afuera, hermano. Ven, ven, ven. ¿Acá? Acércate a tu nueva PSJ, bro. Y págasela a la señorita, hermano. Uh, ¿me escuchás? Un aplauso, un aplauso. Acá lo aplaudimos afuera, bro. Vamos, 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 aplaudí. No me la conté. Eh, ¿me escuchan, me escuchan? Felicidades, caballero. Usted es el dueño de Nueva Moto. No me la conté que se me consulta. Nada más, dame un segundo. Te necesito anotar las placas. No, tío, no veía. Si gustas bajarte, bro. Bueno. F. FFJ. Eh, ahora lo que voy a hacer es irme a la mierda y me voy a vestir de la banda. Y voy a llamar a Eddie Jordan para que me devuelva la cosa. Ché, ¿se puede cambiar el número en el juego? No creo, ¿no? Por ejemplo, si vos te haces un cambio de identidad, te cambian el número. Yo ahí sí, creo que sí, porque si no sería medio... No tendría sentido. No te aperto nada. Apague el flash. Concha de madre. Siento que mi gran... Estoy peleando con tu clonio, bro. Se pongo a ver mil. ¡Los clavos, que sabe! ¡Lento todo! ¡Los clavos! ¡Los clavos! ¡Los clavos! ¡Los clavos, hijo de mi puta, che! Mila y media, muchacho. ¡Suscríbete al canal! Yo, mira... Big Paul, du, 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 du... ¡Papante, 화�annya, tú, du, 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 du... ¡Vajos! ¡Los clavos, hijos de mi esposa, que sientes e suyo! ¡Los clavos! ¡Los clavos! ¡Los clavos! 150 Lucardis, Mauricio Lucardis. Las tengo justo donde las quería. Concha, te mandaré para... Listo, olvidaste, ahora sí. Vamos a hacer video con el manager, te voy a extract, guardián... ¡Muchachos! No tengo que ver el fondo de pantalla. ¡Sí! ¿Cómo mierda hago para abrir el baúl de esto, loco? ¡La concha de tu madre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Pará! ¡Pará! ¿Qué pasa? Porque la vendí, la puse en el depósito, pero quiero abrir el baúl porque capaz que tenía algo adentro. Ah, la tengo que vender, ¿no? No, tenés que venderte el A1. A1. No, pasa que no puedo. Bueno, ya fue. No creo que tenga nada importante en el baúl. O si lo creo. No lo creo. O si lo creo. No lo creo. No, ya fue. Chupame la pija, colorado. ¡Chi! ¿No lo puedes hacer vos? ¡Chi! Porque yo como no tengo el PAD numérico en el celular, no la puedo evitar. Fijate si lo puedes comprarlo y fíjate si. Vení, vení, vení un toque Seguriti Tranquilo, pa Vení Vení, para Concha de la hora, vení para acá Dímelo Mira, hace un rato Lo que pasó Fue que caí preso Por lo que me contaron Me pincharon en una rueda los policías Me caí Me fisuré la muñeca Me latimé el pie Y nada Cuando me trasladaron Me trasladaron a mí un par de policías Y bueno Me estaban operando Y los policías quedaron afuera Y yo estaba con el médico Y el médico le dije que me ayude Que me segundé, no sé qué Y le giré 10.000 len sucio Y le giré 74 brownie Que era lo ilegal que tenía encima en ese momento Ok, ok Y ahora resulta que Le dije que después Iba a mandar a alguien a buscarlo Todo esto yo con máscara Él no sabe quién soy En ningún momento Nadie me vio la máscara Ni los policías mismos Me vieron la máscara Así que Estamos súper Súper full con eso Y además le di un nombre falso Todo Así que está todo re piola Pero Lo que me falta es buscar A la persona de esta Lo que te iba a decir era Si pinta ahora irnos Vestirnos Y citarlo a una reunión Para pedirle los 10.000 len sucio Y los 74 brownie Claro, por supuesto ¿Lo hacemos? Claro que Claro, claro ¿Lo hacemos ya, ya? De una De una, dale Mira, dime ¿Dónde estás? Acabo de Aquí en el garaje Bro De la consa Acabo de vender una moto Y el cliente quiere cambiar Quiere cambiar de color Voy, voy, voy Vente, vente Ay, qué he hecho Perga, viejo He hecho mierda Culerísima, hermano ¿Cómo le va? ¿Qué colorido Lo de los niños? Él es el cliente, hermano ¿Qué color fue, jefe? Negra, maestro ¿Negra? ¿Mate? Toda Oh, metálico Eh, mate, mate Metálico, boludo Que es recheto Metálico, ahí Mate, principal Metálico Secundario, maestro Digri, tag, ting, dog ¿Qué te pasó, boludo? Nada, hermano Un conductor fantasma Le iba a probar mi moto Mucho gracia, maestro Hermosa Perfecto, jefe Espere que se la limpia un toque Porque tiene más caca Que mi cerebro Es la nieve, hermano Es la nieve Es la nieve Que entra aquí Hasta aquí adentro Hay agujeros aquí arriba Perse Sí, sí Lo que pasa es que no han cerrado bien las puertas Verá Pues aquí entran por las heridas Salen por la entrada Uff, hermosa Uff, hermosa, maestro Muchas gracias Nos vemos Deeeem, bro Te felicito, hermano Nuevamente Eh, estás acá Security Sí Sí Podemos tomar 2,000 Dale, dale, dale Che, ¿pudiste fijarte si tenía algo en el baúl? Sí, sí 2,000 Ok Pero decime si tenía algo, ¿sí o no? Sí, pero un poco y nada Ah, o sea, no me preocupo No me preocupo Otra cosa También Una novedad Que prácticamente Adivinamos recién Ajá ¿Viste? Es el que está hablando ahora con Con Marcus ¿La tipa? No, no Eh, Pyron Ah, ya, ya, ya Sí, 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 sí Bueno Sospechamos que es el jefe De los vecinos ¿Viste el barrio De los que se viste en el celeste? O sea, prácticamente La sespecha No es una sespecha Eh, es una afirmación Bancame que le llamo Mera, dime, Arco Escuchame Sí, te escucho Acá hay un auto Que me quieren vender Esta Full Tuning A este Ivole modelo Dale El Retinue Que lo compramos a 80 Y lo vendemos a 92 Si lo compramos normal Sí Y se lo podemos sacar por 70 O menos Esta Full Tuning No, no nos sirve mucho Si Si le quitamos solamente 20 lucas de ganancia Es bueno Quítale más, boludo Vende y cóbralo vos Es que no sé Si está pinta para vender Decile que Venga más tarde O sea, literal No, no sé No conviene tanto Hay que tratar De no gastar mucho plata Y si gastamos para tener mucha ganancia No 10 lucas ¿Entendés? Y bueno, no Yo te tiro un número Sacáselo vos Ganále, vas Ganále 30 lucas Pero 30 lucas Medio poco también Para gastar Bueno, chupate un pito ¿Está bueno el auto? Muy facha No Bueno, bueno Por eso Bueno Igual yo Poner que 15 minutos voy ¿Qué estás haciendo? Estoy en una secuencia Y no invitás a puta Así sos Y pasa que tenía que haber Alguien ahí, boludo Tenía que quedar Alguien en el caso Estoy con 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 John Que chupapito Que sos ¿Quieres venir? ¿Veniste? Se me pone celosa La guache No tengo máscara, bro Y hay alguien ahí adentro Vente, vente, vente Viene ahí, viene ahí Me gusta mucho Que tengas mucho cuidado Con eso Sí, sí He montado un montón Literal Que yo sepa Nadie todavía Me vio su máscara Nadie Ni una sola persona Solo paquita De hecho Ahorita estaba aquí Hablándole a las neuronas Eso Sí, sí Sí, bien ahí Bien ahí Por eso tampoco me sube a tu auto Porque si me veía A mí Con alguien vestido De este color Iba a quedar medio Sí, sí Conso, boludo Ah, lo que te estaba contando ¿Sabes por qué sospechamos que es el jefe? Porque la otra vez Cuando vinieron el primer día A presentarse a nosotros Yo dije Bueno, ¿y quién es el que los representa a ustedes? No, pará, ¿dónde estás? Para la casa, ¿no? Sí, sí, pero pasaste por el conso Y el tipo estaba re acá yo sin máscara Cuando pasamos Y digo, cuando hablamos ahí con ellos Se presentaron Y yo dije Bueno, ¿quién es el representante de ustedes? El que tiene más poder Algo así Y me dijo Yo, yo, habla conmigo El vocero Vamos a decirlo así Viene este Pyron Y me quiere vender una Brawl Digo, bueno, déjame tu número y te llamo Y me dejó el número, ¿viste? Y listo Y no compare el número, nada Porque no tenía ningún motivo para hacerlo Porque no sospeché En ese momento, ¿viste? Claro Uh, mirá, está re distinto el barrio What? Sí, men Cambió muchísimo Y no sospeché en ese momento Pero Bueno, para que me cambie O Benito, Benito No sospeché en ese momento Entonces Nada Lo dejé ahí Y después Hoy viene Marco Y me dice Che, ¿viste ese Pyron Que me quería vender una Brawler? Bueno, hoy la viene el barrio De los vecinos nuestros Me dice Y era exactamente la misma Con la misma patente y todo No me la conté Que me quedé No me la conté Ahí está No No me la conté Que entró la nieve Hasta dentro de mi casa Padre ¿Cómo? Entró la nieve Dentro de mi casa también Sí Sí, sí, sí What? Ahí está Estamos ready Vamos Te voy a pasar el El número Ajá Dejé la ventana abierta Dejé la ventana abierta Compa No me la conté Te paso el número acá del pibe Y Ah, bueno, nada En resumidas cuentas Tenía la misma camioneta Comparamos cosas Entonces yo le dije Ah, bueno Pero pará Si no puedo yo Compararlo con algún número De 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 todos los que tengo de ellos Me fijé y solo tenía el número De uno de ellos Que era este Travis Lo comparamos Y sí Era el mismo número de Travis ¿Qué camioneta era? ¿Qué camioneta era? Una Brawler negra Brawler negra Porque yo Ah, no, no Y lo comparamos al número Y el número de Pyron Es exactamente el mismo número Que el que dijo Ser vocero de ellos Así que Creo que no hay mucho más Que pensar Ah, bueno Ahí está Uno más uno Igual no ¿Cómo se dice? No nos O sea, no tenemos motivo De nada Nada más que Bueno, es algo que descubrimos Por si algún día Pinta algo Lo tenemos en los huevos Bueno, vamos Vamos en el auto ¿Dónde está el auto? Desapareció Ahí está Vamos a una ubicación Acá nomás Cerquita Si querés Vamos a la de acá Cerca Viste La de acá Una cuadra ¿Sabes cuál es? ¿Sabes cuál es? Cerquita ¿Cómo se llama el número De tu chaboncito ¿Qué es el chaboncito? ¿Cómo lo hay en Jordan, no? Oh, tremendo atajo, bro El verdadero atajo y si bueno ahora vamos a llamarle ms y vamos a seguir en la secuencia y nos puede servir este tipo de informante ahí o sea ya tenemos a la china pero bueno este también puede servir ahí de informante claro quizás como se como se llama ese carajo jordan se llama anda notando que te dictó un número lo que lo que tenés algo me dice quién es quién es ese 7 8 8 9 4 9 2 6 dímelo mancame eh ahí está 4 4 2 guión 7 3 no viene la policía hermano 4 4 2 guión 7 3 4 4 que es que tengo un sujeto aquí que me vino a pedir cosas malas bro llamé a la policía lo tengo encerrado en una oficina bro eh what the fuck ven aquí al frente bro actualmente le dijiste que lo ibas a comunicar para que te dé eh no yo le dije voy a mandar a alguien a buscarte para que te vuelva las cosas le dije ok para que le vuelvan las cosas así que ahora si querés habla vos yo no hablo me quedo acá parado ok o querés que hable yo ah no hablo yo igual es lo mismo o sea le digo gracias por salvarme y fue o le puedo decir me dijo uno de los nuestros que lo salvaste no sé qué che qué pasó ahí tigui mira ven ven acércate y te cuento hermano estoy aquí al frente yo no estoy ahí yo estoy lejísimo oh shit ok mira un sujeto se acercó a mí dijo eh hermano estoy buscando un trabajo podés hablar no no está cerca de nadie ok bueno le dije ok deja hablo con el jefe a ver si tiene un trabajo aquí en la concert bro me dice no hermano es que yo a eso no le doy quien sabe que tanto ya sabes a las cosas quien sabe que tanto yo qué no entendí una mierda lo que me está diciendo o sea vino un pibe a pedirte ese trabajo y qué y me y le dije ok deja hablo el jefe a ver si tiene un trabajo aquí en la concesionaria como no hermano es que ese tipo de trabajo no estoy pidiendo bro ya sabes para vender cositas que quien sabe que tanto what 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 lo mismo que tu hermano what pásame el paypal de este de esa persona fíjate ahí el paypal y pásamelo what 122 bro pero ya me llame la policía y nada hermano no llega la poli bro ok ok y pero vos que decís que tipo era alguien ahí medio sin experiencia o lo habrá hecho no tengo ni la más remota idea bro llegó trajo un cliente yo vendí una moto gracias a él se lo agradezco con todo el corazón bro pero me vino a pedir esto mierda bro y lo tengo aquí encerrado en una oficina hermano ok 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 dale yo ahora estoy en una secuencia y después voy para ahí es 120 paypal bro ok 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 vale hermano 120 o 122 era 20 20 20 ok 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 dale ok ok dale ¿No estás en la radio vos, o si? No, 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 yo no estoy en la radio. Me acaba de decir el doggy que hay una persona, no, ahora me paso igual, a la 81.0, recién estaba en la 80.0 que es la del Conce. Me dijo que había una persona que acaba de llegar al Conce y diciéndole necesite un trabajo o no sé qué, y dice que el doggy le dijo dale, ahora le digo al jefe si hay un cupo. Y dice que el chabón le dice, no, 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 ese trabajo, el otro, vos sabés, quiero unas cositas para vender, no sé qué. Y yo le dije, ¿what? Llegó al Conce a pedir eso. Me dijo que el Paypal es 120. Fijate si le podés sacar el... Va, pará, le mando yo a ver si le puedo sacar el nombre. No, 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 no mandé nada, no mandé nada. Ya mandé, ya mandé. Ahí le vi el nombre y no, nunca lo vi. Por el nombre al menos, no lo conozco. Ah, otra cosa. ¿Cómo es el nombre? ¿Cómo es el nombre? Eh, a ver. Ahí te lo escribo. Ahí está. ¿Le mandaste el mensaje a este, al chaboncito de este? Sí. ¿Qué le pusiste al final? Eh, ya te digo. Le puse, número prepago. Buenas tardes, señor Jordan. Le hablo para que acude a la siguiente ubicación para cerrar un favor que le pidieron en el hospital. Le traer unas cositas. Para que las venga a traer. Tanto. Ubicación. Perfecto. Sí, sí. ¿Quién es este, amigo? ¿Qué es lo que? ¿Tenés algo? 7, 8, 8, 4, 4, 4, 4, 5. Ah, y otra cosa. Conseguí un contacto ahí en la policía. Que eso nos sirve bastante, me parece. Ok. O sea, un policía. Sirve tener un policía, amigo. Es cadet igual, pero... Por lo menos para que nos vaya pasando info de los que agarra. ¿Cómo se daba? ¿Sin la máscara? Felipe se llamó. Felipe me suena. Es cadete, por lo que me dijo. No se lo veía muy experimentado, pero... Qué sé yo. Para sacar un par de patentes. Para... Si agarra a alguien sin máscara o algo de eso, nos puede... Nos puede mantener al tanto también, ¿eh? ¿O no? Sí, sí. Perfecto. Hay que tenerlo en cuenta. Ya tenemos ahí a un MS. Tenemos a... Ven, ven, ven. Bueno, bueno. ¿Este es Jordan, no? No firmo. Perdón, estaba medio perdida. No sabía cómo llegó. Vale, pa. Perdíte las cosas, ¿no? Ok. Alta nave tiene Jordan. Perfecto, compañero. ¿Cuánto te dio ahí? Revisá lo que hay. Se te fue la casualidad. ¿Qué te fue la casualidad? ¿Cómo te llamas? De ahí... 10300... negocio y a ver una tan 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 tan... 84 brownie aproximadamente, estamos bien ahí? perfecto, 10.000 algo y 74 brownie, exacto, muchas gracias, muchas gracias compañero de verdad para cualquier cosa ya sabes no? yo no y otra cosa que te quería decir, te quería preguntar también si podemos contar con vos en cuanto a alguna data ahí del hospital que nos sirva qué decís? obviamente, obviamente todo esto es bien recompensado, creo que está de más de silo exacto así que usted tranquilo por ahí por esa parte si, tendré que agarrarlo la verdad ok dale, cualquier cosa te comunica con el número que se comunicó con vos y estamos ahí al habla estamos dale compañero, gracias de nuevo dale pues compi así ahí bonito auto eh si, si ahí está vaina y este carro, y este carro, y este carro me dijo que no... igual ¿te pasaste ubicacionalmente o que? si, si, si ah ok ¿quién era ese? llegaste justo cuando... cuando se fue pero igual vino un segundo ¿quién? ¿quién era? era el MS ah, joya ahí nos dio todo, eh, tenés todo vos no? Manopla ahí está el maletín, revísalo, ya te lo pose ah, perfecto, perfecto amigo, qué nieve de mierda, la bajada del barrio no podía subir, me quedo patinando el auto en el lugar si, bro ¿vámonos por copia? vamos, eh, bueno pará, quería hablar lo del poli también, qué onda con el poli, cómo hacemos con el chaboncito ya a ver ah, cómo va la vaina ¿cómo? cómo va, cómo va lo del poli y nada, lo del poli fue así el, el tipo fue el que me metió preso, por así decirlo pero en ningún momento me saqué la máscara porque le dije que tenía la oreja cortada y que el mismo doctor este que acaba de venir fue el que me ayudó a convencerlos a ellos que no me podía sacar la bandana hasta que cicatrice un poco más con la crema que me puso ok entonces no me la pude sacar, después bueno, me agarró un poco de conjuntivitis y salí en conclusión y para resumir nadie me vio la cara, ningún policía, ningún MS, nadie después, yo pasé caminando ahí por la puerta de la comisaría y me lo crucé y y nada o sea, me lo crucé ya sin bandana y le dije si quería comprar un auto, no sé qué bueno, bla, 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 me pasó su número y todo pero, por lo que yo sé con bandana el chabón era corrompible, entiendes y no sirve una data ahí, en la poli para cualquier tipo de cosa vos acordate que si un poli agarra cualquier loquito con bandana se la hacen sacar sí o sí ahí está ahí está, así que nada eso era lo que digo ¿cómo decir de agarrar eso? porque hacer una reunión sería medio jodido no sé si podemos hacer una reunión con un poli mmm, no, no, no por eso, por eso digo o sea, él hasta ahora no sospecha nada lo único que sabe es que una persona fue y tiene su número por si quiere comprar un auto, por así decirlo pero yo sé que el chaboncito se presta para ser corrupto ¿qué opinabos, Manopla? eh, coño lo que pasa es que el tema policía es muy complicado, papi ahorita, actualmente en estos momentos, en la condición de nosotros es súper arriesgado por X o por Y obvio, obvio, por eso digo hay que tener mucho cuidado tipo, lo que yo he aprendido de la calle y en cuanto a los policías es que estos bichos, mientras tengan un un showcito del cual poderse agarrar y obtener mención honorífica o obtener algún tipo de reconocimiento o se meten para la que sea aparte, aquí se mueve mucho policía en código KIN que es código KIN cubierto entonces esta gente hay que tenerla mucho con cuidado o sea, obviamente ya sabemos que es pago pues pero el loco puede ser que en su momento se pueda poner la del popi la del payasito y comience a soltar más data de la que debería soltar entonces ahí nos comienza a perjudicar a nosotros y tipo no es por cerrar la oportunidad pero si se pudiese manejar se tendría que hacer con muchísima discreción igual como tú lo dices es un beneficio es un beneficio yo sé que capturan a alguien de un color en específico ¿entendés? y nos puede servir para darnos la identidad de esa persona no sé si me aplico claro, claro que sí ¿entendés? entonces podemos contactarlo y decirle che, mirá danos tal data por no sé, por tanta plata ¿entendés? o por qué sé yo algo que le sirva a él ¿entendés? podemos contactarlo por un número prepago alguno de ustedes pero bueno eso habría que pensarlo después lo pensamos si no pero bueno por ahora lo dejamos ahí claro si, si dale muchacho entonces listo ya nos vamos a la mierda vamos al Conce si quieren o hay algo más que hablar en el barrio mmm... no sé marco ¿tú tienes algo que hablar? o todo está bien? no, ya hablamos todo ¿tú está bien? ah ok de la pequeña macanita si ah bueno perdimos otro arma acá el compañero acá presente ah bueno si y también la ligué y me comió un lindo antecedente por un policía inoperante grados 4 ¿no? no sé robo de armamento estatal no, bueno che pero si salía bien esa éramos nosotros compa eh mmm... eran ustedes no salió bien porque la... porque me... igual compa lo la rejugamos ¿sabes que hicimos? le robamos a tres policías al mismo tiempo ¿qué? a tres policías al mismo tiempo lo robamos y nos persiguieron tres patrulleros una Mary y un helicóptero ¿sabes por qué no salió mal? porque... tuve... un conjuntiviti y cuando volví a la escena para incorporarme nuevamente pum... te hice ir esposado a tu casa me jugaron... me jugaron re sucio la quise... yo tranquilamente me sacaba la broma y me iba con el chalequito después... después te voy a mostrar ahí en las cámaras del lugar viste... se ve que había una camarita que... hay un clip en una GoPro que un policía esposa a otro policía y yo me escapo épicamente mmm... jajaja vos lo viste a ese... eh... eh... marco... no lo viste fue frente tuyo amigo o sea... me dejaron... yo estaba con la mano arriba estaba con la mano arriba me dejaron de... de apuntar todos los policías y un policía en frente mío me quiso esposar y esposó a otro policía en frente mío y yo estaba... al lado de la moto agarré la moto y me tomé el palo no... 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 a mi... eh... le empecé a gritar y estaba mudo y no pude... no pude hablar hasta que llegara a la comisaría me recabió no... bueno... porque mi esposaron y no tuve chance de nada me la conté jajajaja jajajaja bueno... no le dieron chance de ver a ni retirado nunca... nunca putié tantos policías nunca... nunca putié tantos policías como hoy amigo... les recité... pero cómo le vamos a robar a tres polis boludo igual salió bien nada más que lo único que acabó fue la letrita roja de este y que... yo fui un boludo porque cuando él recuperó la conciencia lo fui a buscar en vez de seguir escapando el tema es que... la idea es que como yo había pasado eso era bueno... no voy a ser tan gil de... me saco la ropa me voy caminando y como acá acá no pasó nada entonces dije bueno... me subo de vuelta a la moto y seguimos como si no hubiese pasado nada y nada... la jugaron re sucio cuarenta y tres patrulleros se bajaron todos nos revolearon taserazos pa' todos lados no... amigo... loco de hola ya le quise... dije bueno... si no, ¿sabes qué? viva para casa con un chaleco la policía, macana, taser, pistola... todo... viva armado... che, pará... ¿por qué no dejás este auto acá? te quitás toda la ropa comprometedora y vamos en el auto de... 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 manopla para el Conce yo creo que voy al barrio guardo un auto y me cambio y voy claro... vamos a eso... dale... subite, volá... bueno... chupate una verga... vamos... dale, dale, dale... te sigo... bueno... gente me pintó el rey contra ultra sueño así que me voy a ir a la mierda tengo un sueño de la concha... la logra... mal... y encima ya no pinta ni un rolcito así que... los rey contra fuimos re... a ver... a ver... a ver... a ver... quien hosteó... lo voy a hostear a... a Payron... para decirle que ya... tengo su identidad y que lo voy a sequiar... no... gente... cuídense... mañana seguro... estamos activos... no... 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 mi calledio... si... me... me hajin... mi ave... lo iba a ser... guío... guío... å...